Aleluya ¿Y tú, mi hermano? ¿Y tú, mi hermana? ¿Por qué no alabas a Cristo salvador? Tú que es libre, alabas y amando Dios Pablo y Silas estaban en ese rato Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también curaban Verificaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban en la parte Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también curaban Verificaban a nuestro Dios Aleluya Gracia y Dios ¿Quién nos ha hecho el libre pueblo? ¡Listo! ¡Las dos gloria y honras que vive! Pobres y Silas estaban en la cárcel Pero ellos no estaban llorando A pesar de que estaban encerrados Ellos alababan a Dios ¿Y tú, mi hermano? ¿Y tú, mi hermana? ¿Por qué no alabas a Cristo salvador? Tú que es libre, alabas y amando Dios Pablo y Silas estaban en el rato Pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también curaban Verificaban a nuestro Dios Pablo y Silas también curaban Verificaban a nuestro Dios Solo tú, mi hermano Nos has hecho el libre Por eso Te damos otra victoria Nos has hecho el libre De estar muy pesados Ahora Somos felices Música T выше Gracias.